¡Qué demoniaco! Vamos en dirección el Prat, pero en dirección el puente. Ahora lo primero es el puente Este es el vértigo, el que le da miedo, el que te da miedo. Este es el vértigo, el que le da miedo. Este es el vértigo, el que le da miedo. Este es el vértigo. Esto es el vértigo. Este vértigo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos al ataque! ¡Vámonos equipo! ¡A por ellos! ¡Duro! ¡Vamos! ¡A sufrir! ¡Venga la subida del infierno! ¡Venga va! ¡Vamos al infierno! Estamos ahora en la cripta diabólica ¡Vamos al infierno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al infierno! ¡Vamos! 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 ¿Qué tal era? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!